La comunidad estudiantil del Sagrado Corazón de Jesús se congregó con entusiasmo para celebrar la octava edición de su English Festival. Este evento, organizado por los estudiantes del grado 11, contó con la participación de diversos cursos de la institución. Bueno, nosotros desde hace ocho años estamos implementando el Festival de Inglés para motivar a los estudiantes a que le cojan cariño a una segunda lengua, en este caso el inglés, porque como el inglés, digamos, es el idioma universal para que ellos vayan tomándole cariño y cuando lleguen a una instancia ya profesional, ya tenga pleno dominio del inglés y hacerlo de una forma lúdica como lo estamos haciendo ahora, que es representación de canciones, de obras de teatro, en fin, diálogos, poesías y todo en inglés, que esto les encanta como lo están viendo todos ustedes. Hola, buenos días. Sí, señora. Son unas presentaciones que nos llenan de emoción porque los estudiantes demuestran hoy sus talentos. Hay presentación en canto, poesía, show musical, roleplay, que son dramatizaciones o conversaciones en inglés. Y hoy, por primera vez en esta versión del Festival Número 8, los estudiantes presentan una participación, digamos, un show musical en el idioma francés. Entonces, es una oportunidad muy bonita para que los estudiantes demuestren sus habilidades, las que han adquirido durante todos los años o durante el año lectivo en el idioma inglés. Y aparte, pues ya estamos haciendo los pasitos para el idioma francés. Los asistentes disfrutaron de las actividades y exhibiciones preparadas por los organizadores, quienes demostraron su dedicación y habilidades en el idioma inglés. El festival se convirtió en una plataforma para que los estudiantes exhibieran sus logros y aptitudes lingüísticas, aumentando el aprendizaje y la práctica del inglés en un entorno ameno y dinámico. Pues primero que todo, pues voy a resaltar el esfuerzo de todos los estudiantes y de mi profesora Liliana López, para que este evento hiciera realidad, ya que esta es la octava versión del festival en inglés. Y lo que más me gustó, pues primero, porque nos dan el espacio para resaltar nuestros talentos, el esfuerzo que hemos hecho, ensayo, habilidades en el inglés. En este año también sacamos una obra en francés, entonces pues me gusta mucho eso porque me dan el espacio para ser mi libre expresión. La comunidad estudiantil del Sagrado Corazón de Jesús celebró con gran entusiasmo este evento que se ha consolidado como una oportunidad para que los alumnos muestren su dominio del inglés y compartan sus conocimientos con el resto de la institución.